Mis niñas, acabo de regresar de la tienda de Target, así que voy a mostrarles las compritas que he hecho. Aquí está mi bolsita de Target, miren aquí está Inukito. Y bueno, hice mini shopping porque realmente iba por una sola cosa, iba por esto de aquí, que son estas velitas que ayudan a aromatizar la casa. Y justamente las quiero poner en unos envases que compré en la tienda de Dollar Tree, que son de Pumpkin, pero con la temática de Halloween. Se las voy a mostrar por aquí, justamente tengo una en la mesita. Ahí está. Entonces le voy a poner una velita aquí adentro y va a quedar súper mega divina. Tengo dos, tengo una justo aquí en mi mesita de centro. Y tengo otra aquí que la ando agarrando como para poner los treats de Inuki. Ahí tiene su mega hueso que ahorita se lo voy a dar para que se entretenga un rato. Inuki. Inu. Papá. Lo voy a soltar aquí esto un rato ya. ¡Epa! Ya. Ven. Ven, papi. Bueno, ahí no sé qué andará oliendo él, pero ahí le dejo su hueso. Le acabo de quitar esto un ratito. Como quien descansa un ratito del collarín ese. Lo que voy a hacer es que voy a cerrar esta puerta de acá. Porque si no, entran los zancudos y nos comen vivos. Vivos, vivos, vivos. Bueno. Encontré estas velitas de aquí, como les estaba diciendo. Y estoy súper mega feliz. Huelen delicioso. Huelen delicioso. Vienen 12 velitas y tiene un valor de 2 dólares con 99. Y para los hijitos de Inuki. Que no sé si les he contado, pero vienen tres a vivir conmigo. Les he comprado estos bols de aquí. Son cuatro bols. Ahí están. Son cuatro bolsitos. Los plateados los voy a usar para darle su comida. Y el negrito va a ser el recipiente de su agua. Son unos bols así regulares. Y cada bolsito tiene un valor de 75 centavos de dólar. Así que está a muy buen precio. Yo cuando los vi del precio dije, se vienen conmigo. Porque pues si los compro en las tiendas locales. Usualmente realmente no encuentras nada de menos de dólar 50. Y estos boles usualmente están más de 3 dólares cada uno. Y en Target a 75 centavos. Así que vale mucho la pena. ¿Qué más me compré? Me compré como un snack. A veces estoy viendo una película a través de Netflix o en YouTube. Y me provoca pues picar algo. Así que compré estos de la marca Lace. Son los popables. Que me encantan con sabor de queso cheddar blanco. Y de regreso me metí al supermercado. Y se me antojó estas galletitas crackers. Que son de la marca San Jorge. Son peruanas. Y son integrales. También se me había acabado la leche deslactosada. Yo usualmente compro lactate. Pero encontré esta marca que está mucho más económica. Y esta de aquí en este mismo size. La de Lactate creo que vale 6 dólares. Y esta me costó si no me equivoco 3.49 o 3.99. Y también es deslactosada. Así que economizamos pues un poquito más. Y la vamos a estar probando. Para ver qué tal nos va. Porque usualmente a mí la leche con lactosa me da gasecitos. Y también aproveché en comprar este quesito de aquí. Que es con soya. Y vamos a ver qué tal está de saborcito también. Para ver si la volvemos a comprar. O si de repente definitivamente no me gusta el sabor y no la vuelvo a comprar. A ver. ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo almuercito. No se me antoja nada pesado. Creo que voy a abrir una lata de atún. Voy a picarle un poquito de cebollita. Tomate. Un poquito de jalapeño. Y este. Voy a hacer un poquito de arroz también. Y eso va a ser mi almuercito por el día de hoy. Bueno aquí me hice una ensaladita de col con atún, tomatito y jalapeño. Que me quedó buenísimo. Justamente aquí tengo mi col. Y la voy a acompañar con un huevito duro. Y esa va a ser mi cenita del día de hoy. Este shampoo de aquí. Que me anda gustando mucho. Los shampoones de OGX. Muy buenos me han salido. No me resecan el cuero cabelludo ni nada. Y este es con aceite de orquídea. Que ayuda a definir. Contiene también extracto de semilla de uva. Y dice que ayuda a que si tienes tu cabello pintado. Pues no se decolore tan rápido. Así que es este de aquí. Está súper súper bonito. Me parece que ya he comprado uno de estos. Pero no recuerdo. Tendría que revisar mi cuenta de Amazon. Pero me parece que he usado anteriormente uno de estos. Y me ha ido muy pero muy bien con esta marca OGX. Para mi cabellito. Antes preparé unos quequitos. O unos muffins. Con chips de chocolate. Y pecanas. Que ahorita se los voy a mostrar. Realmente me han quedado deliciosos. Así que me van a acompañar a decorarlo. Porque el día de hoy es el cumpleaños de mi esposo. Y vamos a celebrarlo el día domingo. Así que se vienen conmigo a la casa de mi mamá para la celebración. Chiquis. Aquí ando viendo la novela. Y bueno. Hemos puesto cartones en el piso. Porque voy a poner unas puertas francesas. Uno no y yo. Hemos contratado a un señor para que nos venga a poner las puertas francesas. Ven ese espacio de aquí. Que está abierto. Bueno. Él vino a poner el día de hoy. Esos dos. Las dos maderas. Y las puertas están aquí. Bueno. Este. Fuimos ahora a Jondipo a comprar material. Y ya el día de mañana. Vamos a ir a seguir comprando materiales. Me las voy a llevar conmigo. Voy a ver si aprovecho en comprar alguna plantita también. Para ponerla en un macetero que tengo aquí adentro. Que estaba vacío. Y nada. Aquí me he quedado viendo tele. Estoy con Inuki. Ahí está mi hijo. Está Chao. Después vamos a estar decorando esta parte de aquí de la sala. Aquí en la mesa del centro. Pero he sacado todos los adornos. Porque como el señor va a venir a trabajar. No quiero que todo se llene de polvo. Porque está cortando madera. Y todo lo demás. Así que nada. Pues ya les voy dando los updates poquito a poquito. Nada. Me voy a poner a trabajar. Porque ya son casi las 4 y 30. Y nos vemos el día de mañana. En Jondipo. Y nos vemos el día de mañana. Y nos vemos el día de mañana. Bueno. Les muestro las compritas que hice en Bath & Body Works. Es esta de aquí. Que se llama Coastal Water Melon. Todos son este jaboncito de manos. Que estaban en oferta. Y luego compré esta que es de la línea de aromaterapia de vainilla con lavanda. Siempre aprovecho los descuentos para poder regalarlo en Navidad. Esta es Mahogany Coconut. Con aceites esenciales. Esta de aquí es vainilla con coco. Que me encanta la vainilla. Y muero por el coco también. Está súper mega deliciosa. Huelen buenísimas. Y compré esta también de piña con mango. Súper mega delicioso para el veranito. Y este de aquí. Somebody Loves You. Esta es de la edición de primavera. Que usualmente ya para estas épocas. Tratan de deshacerse de esta edición. Y por eso lo ponen todo en descuento. Así que aquí están las compritas que hice en ofertas. Me encantan. Porque como les digo. Sirve para regalar. Ya sea para el cumpleaños de algún primo. De alguna prima. Para regalitos de Navidad. A todo el mundo nos encanta recibir este tipo de detallitos. Así que seguimos con el video. Bueno. Vamos a abrir por aquí. Usualmente lo voy a tener siempre abierto. Así. De par en par. Al menos. Lo único que he traído en las puertas francesas. Que la hemos mandado a poner. Es porque vamos a traer a nuestras. A nuestros tres bebés mascotas. El día de mañana. Pero cuando venga el cartero. Y me traigan cajas de Amazon o de FedEx. Entonces. Necesito una puerta para encerrarlos. Mientras que voy entrando las cajas. Porque no quiero que al momento de abrir la puerta. Se me salgan los bebés. Así que. Por precaución. En la parte de aquí. Todavía no le he ordenado. Me compré el día de ayer. Estos pinos. Con olorcito a canela. Huelen deliciosos. Espectaculares. Así que los voy a estar poniendo también. Tengo esta vela de aquí. Que me la compré en Marshalls. El año pasado. Y huele súper mega delicioso también. Ahí está. Y tengo este otro velerito. Que aquí tengo el hueso de Inuki. Que se quedó la mitad acá. Y aquí le andaba rellenando con sus treats. Aquí tenemos un espejo. Y aquí también me falta adornar. Este de aquí. Me falta ponerle su vela también. Así que ahorita vamos a ver. Qué velita le vamos a poner. Alguna velita rica que tengamos. Y aquí tengo las compritas de Home Goods. Que vamos a ir. Como les digo. Adornando. Miren. Por ejemplo. Tengo este fantasmita de aquí. Y creo que lo voy a poner. ¿Por dónde lo pongo? Lo puedo poner aquí en el centro de mesa. Como mirándonos. ¿Qué dicen ustedes? Allí. O lo podemos poner por aquí. Creo que lo voy a poner por aquí. Voy a sacarle esta etiqueta de aquí. Ahí está. Vamos a ir poniendo aquí. Y vamos a ver viendo qué más tenemos en esta bolsa. Miren. Tenemos este de aquí. Tengo esta. Aquí estos tres fantasmitas. Mi zorrita. Mi zorrita. Bonita. Miren. Preciosa. Con sus gotitas. Y. Mi pumpkin. Que ahora que me acuerdo. Tengo más pumpkins. Así que debo de tener más adornos. En la parte de abajo del basement. Así que nada. Vamos a ver. Abajo del basement. A ver qué encontramos. Acompáñenme. Porque ahora que me acuerdo. Yo compré unos pumpkins de tela. Miren. Aquí está mi vehicle, chicas. Como mi depósito de todos mis adornos. Aquí está lo que he sacado de lo que viene siendo verano. Y ahí también verano, primavera. Y nada. Vamos a ver dónde tengo todas esas compras. Que las debo de tener por algún lado. Las voy a pasar a buscar. Ah, ya las vi. Están allá. Así que voy a sacar todo esto que me impide entrar. Y las veo arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Mi vida! ¡Mi Natsu! ¡Mi Natsu hermoso! ¡Es mi bebé grande! ¡Es mi bebé grande! ¡Divinos mis hijos! Bueno, también con la calabacita que les estaba mostrando, eh divina. con la velita que compré en Target ahí está, ahí le puse los pinos que huelen a canela con los pumpkins que están bellos, bellos, bellos y esta calabaza preciosa en color rosa-oro mega divina tengo aquí un aromatizante esta parte quedó así como con esta bandejita le puse unos pumpkins esta velita de aquí que es de maple con palina y caramelo la compré en Marshalls el año pasado a $3.99 y la estoy acompañando con estos jarroncitos de aquí que también la compré en Marshalls, me encanta ahí están mis fantasmitas super mega happy y tengo esta calabaza que también tiene las lucecitas allí me había asustado no la vi a esta niña y ya estaba aquí pensé que se había salido el momento de que abrí la puerta al cartero casi me dio un infarto niña mi hija esta es la niña de mi vida mi princesa esta es la que es hembrita ay mi princesa mi amor mi corazon chiquitina y bueno chicas me paso a despedir espero que este videito haya sido de su agrado y nos vemos hasta el siguiente videito les mando muchos besos y bye bye chiquitina